Bueno, como alcalde de Chipiona, estoy aquí con vosotros para informaros de unas gestiones que hemos estado haciendo, unas gestiones importantes para el tema de los quemados, ¿vale? Ayer se mantuvo una reunión donde invitamos a todos los propietarios de los quemados, una reunión informativa, para informarles de un poco las gestiones que este equipo de gobierno está llevando a la práctica, desde que accedimos a la alcaldía y desde que estamos aquí con responsabilidad de gestión. Como saben ustedes, desde el área de urbanismo se están poniendo en marcha sectores urbanísticos como el sector quinto y el sector cuarto, que ya están los proyectos de urbanización aprobados los dos, es el que está en el Colegio Príncipe Felipe y el que está cercano a la estación de autobuses. Y esos dos proyectos, pues ya ven ustedes que ya están las máquinas, que se están preparando y que se están acondicionando con bordillo y ya prácticamente en los próximos meses iremos viendo mucho más actuaciones. Es decir, que el proyecto de urbanización que hemos aprobado en esta legislatura ha hecho posible que esa urbanización esté en marcha. Pues de igual forma está en manos del ayuntamiento para su aprobación, dentro de bien poco, el proyecto de urbanización de los quemados. Un proyecto que lleva muchos años, prácticamente 16 años, desde que se inicia en el 2006 el primer plan parcial, y han pasado muchos avatares por este proyecto. Nosotros, tanto el concejal delegado de urbanismo, que ahora posteriormente explicará con mayor detenimiento los datos y todas las gestiones que se están haciendo con más detenimiento, y por el área de urbanismo, tanto la jefa del área de urbanismo, Leonor Hidalgo, pues ayer mantuvimos los tres una reunión bastante importante, bastante interesante, donde los vecinos pudieron participar haciendo las preguntas oportunas, y un poco lo que queremos es, desde esta postura nuestra, desde este equipo de gobierno, pues mostrar la decisión política, la decisión clara y unánime y decidida de sacar adelante los quemados. Nuestra idea es que en 2021 podamos comenzar el proyecto de urbanización, que podamos ya dejar para los próximos cuatro o cinco años la finalización de este proyecto tan importante para Chipiona, donde el ayuntamiento recibe, pues prácticamente 200.000, más o menos, metros de terreno en zonas verdes, en equipamientos, en viarios, en zonas deportivas y en todo lo demás, que eso es importante, más el arreglo de la carretera de Rota, desde la curva del Pozo Romero hasta el Ánfora, una petición bastante solicitada por muchísimos y en un estado bastante lamentable de conservación. Y por ese motivo, ayer, en esta reunión, pues constatamos también la decisión de los pequeños propietarios para este evento. Próximamente habrá una asamblea, el día 4 de diciembre, una asamblea general, donde ya nosotros hemos tenido ya reuniones con el Consejo Rector y la Junta de Compensación de los grandes propietarios, de los que posibilitan que esto siga adelante, que está vivo, que estamos ahí trabajando, que nosotros vamos a mantener las subvenciones que había aprobadas en los años anteriores a los pequeños propietarios, para posibilitar que el proyecto de urbanización sea una realidad. También vamos a tener, y ahora lo va a explicar Pepe Mellado, reuniones directas y concretas con cada uno de los propietarios para llegar a unos acuerdos urbanísticos y a las firmas de unos convenios que posibiliten que puedan tener unas posibilidades económicas de unos pagos aplazados en el tiempo y que hagan posible que esto sea una realidad. Y también aprobaremos el proyecto de urbanización y vamos a hacerlo en dos fases, ¿vale? Fase una y fase dos, para posibilitar este desarrollo urbanístico. En este tiempo hemos desconectado algunos asuntos, como es el tema de la energía eléctrica de los quemados, como es el tema con carreteras, como es el tema del agua y con todos estos asuntos, pues nosotros vamos a poner en marcha el plan de los quemados. Simplemente constatar, como alcalde de Chipiona, como responsable del equipo de gobierno que hoy ha tocado en esta etapa gobernar a Chipiona, de que el proyecto urbanístico de los quemados va hacia adelante. Y yo lo único que solicito es la confianza de todos los vecinos y, sobre todo, que este proyecto haga posible la creación de empleo, la creación de riqueza y que, si va a venir una crisis, este es el momento de que la construcción, pues, es precisamente solvente y pueda arreglar la crisis en el futuro. Así que nada, muchas gracias. Y dejo al concejal también, Pepe Mellado, que también nos avance un poquito más detalle de este proyecto urbanístico. Muchísimas gracias.